Bueno, bienvenido de nuevo. Aquí estamos entrevistando los proyectos sociales. Hoy estamos con otro proyecto educativo, esta vez de Buenos Aires. Es un proyecto de ONG Bitcoin Argentina llamado Bitcoin y las escuelas o escuelas de Bitcoin. Fede, ahí me corriges. Y estamos con Federico. Fede, buenos días. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andas? Buenos días. Encantado y gracias por la invitación. Bueno, cuéntame, ¿cómo nació la idea de escuelas de Bitcoin? ¿En qué consiste el proyecto? Dale, sí, cómo no. Bueno, el proyecto se llama Proyecto Escuelas y Bitcoin y es una iniciativa realizada por la ONG Bitcoin Argentina. Y la realidad, cómo surgió es algo que quizás ya venía hace tiempo, ¿no? Como en el aire, de alguna manera. Por el lado de que la ONG Bitcoin Argentina ya hace 10 años, de hecho este año cumple su décimo año, trabajando por el educar y dar a conocer las bondades de Bitcoin, ¿no? Que la comunidad, las personas tengan un lugar para acercarse y poder aprender de una manera sana, ¿no? El uso de esta tecnología. Entonces, en la línea del rol educativo que tiene la ONG para principiantes, para avanzados, la verdad que brinda una arista bastante amplia de temas relacionados, siempre se barajó, siempre se pensó, bueno, los más jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a los más jóvenes o qué bueno que estaría enviarles este mensaje y hablar con los más chicos? Entonces, bueno, esa idea fue llevando a, bueno, los colegios, ¿no? Que claramente en Argentina y creo que en la mayoría de los países no se aborda nada, no solo de Bitcoin a criptomonedas, pero tampoco se aborda nada de la cuestión propia del dinero, ¿no? De finanzas personales, de que hay que gastar menos de lo que se gana, ¿no? Como cuestiones muy básicas relacionadas al dinero tampoco se abordan y, bueno, mucho menos criptomonedas. Entonces, dijimos, bueno, tendríamos, nos gustaría llevar este conocimiento a los colegios. Así que la idea ya viene como de hace tiempo, quizás lo que pasó fue el año pasado que se pudo concretar y se pudo materializar en este proyecto que ya comenzó. Entonces, gracias al apoyo de una fundación, de Bitcoin Foundation, tenemos los, conseguimos fondos para poder llevarlo a cabo, y el proyecto está apuntado para los chicos de secundario, de últimos años, de escuela secundaria, sea público o privado, eso, la verdad que no me importa. ¿Y por qué apuntamos a este objetivo de público en principio? Porque son personas que quizás están por terminar su colegio, ¿no? Su capacitación primaria, y ya están pensando quizás en insertarse en el mercado laboral. O sea, no solo que están por insertarse en el mercado laboral, sino que también, de alguna manera, comienzan a manejar sus propios fondos, su propio dinero, quizás son chicos que van a empezar a trabajar y demás, entonces, nos parece que capaz les puede interesar más la temática del dinero en sí, pero también la cuestión de la salida laboral, ¿no? Como que las capacitaciones que vamos realizando, que por última te doy un poco más de detalle, pero también buscan visibilizar el abanico de oportunidades laborales que ofrece esta industria, ¿no? Que la verdad que por suerte está bastante alto, ¿no? Hay un montón de necesidades de programadores, desarrolladores, bueno, mismo gente que sepa diseñar y demás, que conozca del tema, ¿no? O sea, sea un profesional que entienda, un abogado o un contador que entiende de criptomonedas para el día de mañana poder asesorar a sus clientes. Así que, un poco viene por ahí el proyecto. Ahora, si querés, vamos a hablar un poco más a fondo, pero... Sí, excelente. ¿Y cómo contactan a los colegios? ¿Pidieron algún permiso del Ministerio de Educación? ¿O simplemente van y buscan y le proponen y acceden o no? Sí, lo que hace la ONG es brindar charlas abiertas, introductorias, para todos los colegios que quieran saber de qué se trata el tema, ¿no? Son convocatorias que se van realizando una o dos por mes, las vamos informando en nuestras redes sociales, en los sitios web y demás, y lo que hacemos con esas primeras convocatorias es invitar a colegios para que se sumen y escuchen la propuesta. O sea, no es requisito indispensable que el colegio se sume a estas charlas informativas. Si nos contacta un colegio que quiere llevar a cabo el proyecto, listo, genial, ¿no? Empezamos a coordinar, pero bueno, un primer paso es que el colegio se acerque a aquellos colegios interesados que se acercan a estas charlas para en principio que conozcan la propuesta. Después le vamos dando más detalles, ¿no? De cómo lo tenemos estructurado de alguna manera, pero en principio la convocatoria es abierta para todos los colegios, para cualquier colegio de Argentina que quiera participar, está abierta la convocatoria. Y después, lo que nosotros vamos haciendo es, dependiendo, el colegio también trata de elegir la modalidad que puede ser presencial o virtual, nosotros tratamos de que, en la mayoría de los casos, si se puede que sea presencial, porque la verdad que lo que llega y el trato que tenés con los chicos, cómo te escuchan y demás, se puede conectar mucho mejor, ¿no? De manera presencial y virtual, pero bueno, en el caso de ser necesario también lo podemos hacer vía modalidad virtual. Y en principio, bueno, también es un proyecto de dos aristas, si se quiere, porque no solo estamos contactando colegios y yendo a los colegios a dar estos contenidos, sino que también vamos capacitando talleristas por todo el país, ¿no? Que eso también es como la otra parte del desafío y del proyecto, que es lo mismo, ¿no? De la misma manera que hacemos charlas informativas y convocatorias para colegios, también realizamos ciclos de capacitaciones para aquellas personas que les gustaría ser formador, ser un tallerista de las actividades que vamos realizando. Y eso también, de alguna manera, es una convocatoria pública abierta, no hace falta en principio que la persona tenga conocimientos con Bitcoin, con criptomonedas, si los tiene mucho mejor, pero no es un requisito excluyente, ¿no? Y ahí también, las personas nos escriben, tenemos una convocatoria, por lo general hacemos dos en el año, hace un mes terminamos de capacitar a la primera camada de este año, que se recibieron 14 talleristas, y las personas, bueno, se postulan, completan un formulario, y nosotros, bueno, seleccionamos, los invitamos a comenzar un proceso de capacitación, el cual dura más o menos un mes, un poquito más, son algo de nueve encuentros, más o menos, que se van abordando, distintas temáticas, con profesionales de primer nivel, ya gente que ya está en el ecosistema brindando estos conocimientos, y al final de la capacitación, el tallerista realiza una evaluación, un multiple choice, pero también nos tiene que enviar un video, un video, un video de él, de unos 10 minutos, 12 minutos, comentando, explicando brevemente, algunos de los temas, el que quiera, el que más le haya gustado, como también para conocer un poco, un poco saber lo que entendió, y un poco ver cómo lo puede transmitir, ¿no? Entonces, la idea es esa, ir teniendo talleristas habilitados por todo el país, y a medida que los colegios nos van contactando, que bueno, hay un proceso formal en el medio, ¿no? Una vez que el colegio quiere realizar las actividades, vamos viendo las fechas y contactando con los talleristas para ver si pueden acercarse en esas fechas al colegio, en el caso de que quieran hacer presencial, hay una firma de una carta compromiso, simplemente, un acuerdo formal, para que el colegio diga, sí, está bien que ustedes como ONG ingresen a nuestra institución hablar de esto, y otra cosa también interesante es que el proyecto es 100% gratuito, ni los talleristas, ni mucho menos los colegios, tienen que pagar por nada, así que también nos gusta poder hacerlo de esa manera, ¿no? Y los talleristas son, o sea, estáis formando a los talleristas que luego están dando charlas en los colegios, ¿es así? Claro, por lo general, exacto, casi nunca van talleristas, siempre suelen venir dos talleristas a cada colegio, y por lo general, siempre es uno que quizás ya está experimentado, quizás es un tallerista o miembro también de la ONG, que haya hecho esta capacitación, y por lo general es siempre uno que quizás ya está experimentado, que haya tenido la oportunidad de dar charlas y brindar talleres, con uno que está iniciando y está comenzando a realizar las actividades, ¿no? Para que obviamente no hayan talleristas solos de entrada, que quizás todavía o no se animan, ¿no? O todavía están comenzando, como todos, ¿no? Nosotros creemos que cualquiera con el tiempo y la dedicación que esto implica, puede terminar aprendiendo herramientas para poder difundir esto. ¿Y le están dando algún tipo de certificado o algo como que...? Sí, cuando finaliza la capacitación emitimos un certificado, una especie como de diploma que cumplió con éxito la capacitación de tallerista de la ONG, sí. Excelente. Y así por norma general, ¿con qué clase de conocimiento os estáis encontrando? O sea, ¿hay un conocimiento general o la gente no tiene ni idea si lo ves así desde una mirada, un poco desde arriba? ¿En los colegios, propiamente dicho, decís? Sí, sí, sí. Incluso si hablando a los profesores o, yo qué sé, a los padres de los niños. Ok. Todavía hay muy poco conocimiento, ¿no? La verdad es esa. Porque me imaginaría que en Argentina, tal cual como está la situación, debe de haber más conocimiento que en Uruguay, por ejemplo. Por eso te pregunto, a ver, porque acabo de hablar la semana pasada con Ernesto, que ha aparecido aquí, y decía que aquí es todavía muy, muy atrás del conocimiento. Sí, acá es verdad que la adopción en Argentina es una de las principales, ¿no? Uno de los países con más adopción y conocimiento del tema. Aún así, falta todavía, ¿no? O quizás todavía el conocimiento que se tiene es, bueno, hay una alternativa para comprar dólares, ¿no? O hay una alternativa para, entre comillas, escapar un poco de la inflación. Pero no mucho más. O sea, la gente en sí, el conocimiento de lo que propone la tecnología, o el porqué, o cómo funciona, de eso hay poco y nada. Quizás la gente pudo haber escuchado, sabe que algunos quizás lo usan como un método de ahorro, o inversión, pero no mucho más. Después, concretamente, los conocimientos que nos encontramos que tienen los chicos o los docentes en las aulas, sí, quizás el concepto de minería lo escucharon, o quizás mismo tenés algún chico que tiene un pariente, o nos ha pasado en un colegio que uno de los chicos minaba con placa de video, ¿no? Son los menores en los casos, pero ha pasado, ¿no? Entonces, el concepto de minería, algunos lo tienen, lo han escuchado, después también nos ha pasado que, obviamente, nunca este tipo de capacitaciones que damos están orientadas a lo especulativo, ¿no? O a la inversión, no es que nosotros fomentamos que los chicos salgan y compren Bitcoin y se pongan a traer, pero, pero bueno, nos ha pasado, nos ha pasado que han sacado ellos el tema del trading, que quizás conocen que Pepito Mengano, no sé cuánta plata ganó por comprar una monedita, ¿no? Entonces, ¿vosotros están enfocados en Bitcoin o hablan un poco más en general sobre cripto? Hablamos de Bitcoin, los, porque esto también está interesante, que en principio el proyecto está pensado para hacer tres encuentros en cada colegio al que asistimos, y quizás los dos primeros encuentros sí están muy orientados a Bitcoin, y en el tercer encuentro abrimos un poco el abanico, al menos las aristas de ciertas temáticas, ¿no? Que puede ser, no sé, el concepto de DeFi, el concepto de NFT, no sé, Play to Earn, como para que también un poco los chicos tengan en el radar cosas que las personas están intentando hacer con estas tecnologías, ¿no? Entonces, la verdad que en lo particular soy bastante Bitcoin maximalista, pero, pero bueno, no me puedo cerrar y decir, bueno, es esto y nada más, está bueno, más para un joven, ¿no? Está bueno que los jóvenes puedan imaginar o pensar otras propuestas o soluciones que se puedan hacer con estas tecnologías. Entonces, está muy orientado en Bitcoin, explicamos el porqué, ¿no? O sea, capaz ya lo sabrás, ¿no? La primera criptomoneda, la más segura, la que mayores casos de uso hasta ahora está presentando y demás, nosotros creemos que claramente Bitcoin es lo principal, ¿no? Pero bueno, sí les comentamos de otras cosas, de otros protocolos, muy por arriba, pero para que tengan al menos la idea de qué más se puede hacer con esto. Nosotros, por ejemplo, en un primer encuentro que vamos, hacemos un poco la introducción a finanzas personales, o hablar un poco de dinero, lo que nos parece importante, porque si uno no entiende qué es el dinero ni cómo funciona actualmente, quizás es mucho más difícil poder visualizar el potencial y el valor que tiene Bitcoin, ¿no? Entonces, y como hablábamos hace un rato, no es algo que se hable en los colegios, no sé cómo será ahí en Uruguay si a los chicos le dan algo de información, de finanza personal. Sí, sí, lo hacen también para entender bien por qué el Bitcoin es importante, hay que entender cómo es la evolución de dinero. Claro, te puedo decir que lo hace tipo escuelita Bitcoin o en los colegios en general. La escuelita Bitcoin lo hace así y no sé, todos los demás que conozco yo, como por ejemplo, justo te iba a preguntar si estáis colaborando por ejemplo con los de mi primer Bitcoin de 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 participaron en en unos Twitter Space orientados a educación y demás, estamos en contacto, pero no estamos actualmente trabajando en concreto en algún proyecto conjuntamente. Pero claro, esto que vos comentás son, digamos, proyectos educativos cripto que hablan de dinero, pero los colegios en general no te hablan de dinero. Esa es la pregunta, si en Uruguay en la grilla habitual se aborda algo de dinero o a los chicos le dan algo de finanzas o es como acá que cero. Y yo siendo extranjero no sé decirte, pero me imagino que es como en todos los países donde no hay educación financiera. Es que nunca hemos recibido una educación financiera. ¿Qué es el dinero? Siempre se habló así muy poco por encima, pero nunca se entendió bien qué es el sistema fraccionario de emitir hipotecas y los créditos, cómo se genera el dinero y la evolución de dinero. Nunca se habló, por lo menos yo no vi un colegio donde dan este tipo de... Acá la verdad que tampoco lamentablemente. Así que bueno, solemos comenzar un poco con ese tipo de contenido, explicar un poco la historia del dólar, cómo antes estaba el respaldo del oro, por qué era importante, por qué se cambió y lo que está implicando hoy por hoy para empezar a introducir a Bitcoin. Bitcoin nace como una nueva propuesta de dinero, como un dinero de persona a persona, entonces ahí hablamos un poco de las características de Bitcoin, analizamos, debatimos, si puede ser considerado un dinero o no y después vamos sentando un poquito más a fondo, hablamos un poco de blockchain, tampoco nada muy técnico, porque obviamente a los chicos tampoco los podés aburrir o darle información muy densa porque no les va a interesar y no les va a servir, pero bueno, esto más o menos en el marco de un primer encuentro. Después en un segundo encuentro repasamos un poco lo anterior y ahí hablamos un poco de billeteras, también hacemos mucho hincapié en lo que es la seguridad, más que nada, el entender lo que implica ser tu propio banco, lo que implica guardar una clave privada, la diferencia en tener una wallet custodia de una wallet no custodia, lo mismo, no sin entrar en mucho tecnicismo, pero que bueno, todo el mundo capaz escuchó hablar de Binance, o Lemon, o cosas similares, que están buenísimas, que conozcan y usen, pero les tratamos de explicar que bueno, mirá que eso es como tener un banco, depende del banco que el día de mañana cuando aquí se acerque esté todo bien, acá también, con quizás un poco más de riesgo todavía en esta industria, pero bueno, también hablamos de las bondades de tener una billetera custodia, de hecho, en este taller de billeteras también solemos hacer eso, les hacemos a los chicos que se escarren una billetera y movemos a unos satoshis por Lightning Network, se los regalamos, se lo van pasando entre ellos y demás, así que eso es lo que también está marcado en un segundo encuentro por lo general, y después ya un tercer encuentro donde hablamos un poco más de distintas aplicaciones o distintos casos de uso que se puede hacer con la tecnología, ¿no? Como comentaba antes, capaz mencionamos un poco lo que es el concepto de NFT, ahora que está un poco de moda que son los Ordinales, Play to Earn, Finanzas Descentralizadas, Web 3.0, un poco de esos conceptos abordamos. Y ya que te preguntaba por la colaboración con otros proyectos, ¿cómo era la colaboración con la Bitcoineta? Bueno, este año porque también el proyecto nació el año pasado y el año pasado pudimos ir a ocho colegios y este año la idea es llegar a 30 colegios, estamos apuntando llegar a 30 colegios, ya comenzamos con algunos y este año se sumó también la Bitcoineta que es otro proyecto educativo de acá de Argentina, yo tuve la suerte también de participar en el mismo y bueno, también está de alguna manera está alineado los valores de la Bitcoineta con este tipo de actividades, así que les preguntamos si se querían sumar a colaborar, acompañar algunos colegios y bueno, y así está siendo, la verdad que justamente hoy la Bitcoineta acompañó a un colegio de la localidad de Moreno, acá en Provincia de Buenos Aires, así que esperamos poder continuar, ¿no? La verdad que a ellos les gusta participar, a nosotros también, a los chicos también, como que siempre es un plus llegar con con la Bitcoineta en un colegio, es muy llamativa, gusta, cae bien, así que estamos contentos, estamos contentos de poder también trabajar en conjunto con ellos. ¿Y cuáles son planes a futuro? ¿Tienen pensado expandir un poco más para fuera de Buenos Aires o quizás ir a Uruguay o abrir un poco, replicar este proyecto? Bueno, en realidad ya estamos lo que es fuera de Buenos Aires, ya se han hecho colegios el año pasado fuera de la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, y la idea es, nos encantaría poder, por lo menos, hacer un colegio en cada provincia, ¿no? Eso estaría simbólicamente hablando, nos gustaría, estaría bueno. En principio, como te comentaba, el año pasado comenzamos con ocho colegios, la idea de este año, al menos, creemos que con el presupuesto llegamos para tener treinta colegios más por lo menos, y ahí veremos, o sea, justamente este año también, hace unas semanas estaban empezando a hablar, a pensar, todavía nada formado, ni nada avanzado, pero nos han preguntado también, para chicos más chicos, no secundarios que estén por finalizar, sino chicos más jóvenes, de primaria, que es algo quizás similar a lo que hace Escuelita Bintu ahí en Uruguay, y bueno, capaz armemos algún contenido orientado para más jóvenes, eso lo veremos el año que viene, y bueno, también continuar, vamos a ver si el año para el que viene, esperemos que sí, podemos seguir abarcando más colegios, o ver de llegar a otros países con la iniciativa, la realidad es que nos gusta ir paso a paso, entonces como bueno, el objetivo de este colegio, de este año, de tratar de llegar a 30 colegios, es lo que está en mente ahora, y también bueno, dependiendo de cómo salga todo eso, la experiencia, los feedback que tengamos, de los talleristas, de los docentes, y demás, ver cómo continuar en el que viene. Ok, y cuáles son vuestras redes sociales, por si hay algún colegio que quiere contactaros, o si alguien quiere apoyar el proyecto, ¿dónde os puede encontrar la gente? Nos pueden encontrar, como BitcoinR en Instagram, como Bitcoin Argentina, BitcoinR en Twitter, perdón, Bitcoin Argentina en Instagram, y también pueden entrar al sitio web, bitcoinargentina.org, ahí también van a encontrar información del proyecto Escuelas, van a encontrar las fechas de las charlas informativas que vamos realizando, vamos a realizar una, por ejemplo, el día de mañana, 30 de mayo, vamos a realizar dos más ahora en junio, y también comentar de que estos tres encuentros que realizamos en el colegio es la primera etapa del proyecto, porque también hay una segunda etapa, que ya es optativa, pero hay una segunda etapa, que tiene que ver con un proyecto que desarrollen los alumnos del colegio, la idea es que en los tres primeros encuentros los chicos absorban conocimientos básicos sobre estas temáticas, y en el caso que haya algún tema puntual que les haya interesado más, acercarles un mentor para que los acompañe en la ideación o elaboración de algún proyecto, ¿no? No hace falta que, obviamente, sabemos que chicos de nivel secundario con tres encuentros sobre Bitcoin, no te van a poder desarrollar una billetera, un software, pero sí creemos que estando acompañados de un mentor pueden, por lo menos, prototipar o pensar o idear algo, algo que ellos crean que se puede hacer con esta tecnología. Entonces, si ellos dicen, bueno, nos interesan los videojuegos, bueno, acercarles un mentor que esté ya relacionado con esa temática para que los pueda ir acompañando o asesorando en un lapso no mayor a tres meses, ¿no? Tampoco sabemos que obviamente los chicos tienen su propia currícula en el colegio, ¿no? Tampoco nos pueden ceder tanto tiempo para esas actividades, nosotros encantados, pero bueno, obviamente al colegio se les complica, y la idea es, quizás sea el año que viene, vamos a ver si llevamos para este año, pero hacer un encuentro interescolar. Todos los colegios que hayan participado ideando o presentando el proyecto, bueno, hacer como una apuesta en común entre todos para que conozcan a otros pares lo que pensaron y haya también una retroalimentación en ese sentido. Pero bueno, ahí no hay como respuestas incorrectas, ¿no? Ahí es que los chicos imaginen, es invitar a los chicos a imaginar qué puede solucionar esta tecnología en nuestro día a día. Así que, nada, es muy ambicioso. Justo te quería preguntar, porque me interesa, aunque esté en Uruguay, que digamos, estamos pegados, pero la situación es completamente diferente en Argentina y te quería preguntar, ¿cómo ves tú ese 100% inflación anual? ¿La gente se resguarda en cripto o todavía no? ¿Cómo ves la situación esa? Y hay pocos, o sea, lamentablemente en Argentina la capacidad de ahorro es relativamente baja, son muy pocas personas las que pueden ahorrar y quizás también son pocas aún menos las que pueden ahorrar en mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, quizás aquellas personas que escuchan e intentan de Bitcoin y pueden ahorrar a mediano o largo plazo, sí, 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 hay gente que claramente ahorra en Bitcoin pero bueno, son la minoría, son la minoría porque hay mucha gente que tiene los comerciantes, ¿no? Como que tienen el gasto del día a día y lo tienen en pesos, entonces no pueden a veces tolerar la volatilidad que tiene Bitcoin. Sí, lo que veo es que cada vez hay como más adopción y cada vez a la gente le resuena más el tema de las stablecoins, ¿no? Acá las stablecoins sí, capaz hay gente que prefiere ahorrar en una stablecoin porque bueno, no puede comprar quizás dólares en el banco y de alguna manera puede comprar una stablecoin que sabe que si en un mes la tiene que usar su valor debería ser un dólar, ¿no? Entonces, para aquellos que pueden tolerar un poco más la volatilidad quizás sí ven a Bitcoin como una reserva de valor como más a mediano a largo plazo pero bueno, todavía en el día ojo, si uno se pone a ver eso también es gracioso porque Bitcoin si bien de su precio máximo está un 50% 55% menos si uno ve al Bitcoin contra el peso argentino está prácticamente en máximos históricos, ¿no? Porque el peso se evalúa mucho más que lo que perdió Bitcoin de poder adquisitivo entonces sigue siendo una buena alternativa aún así sabemos que es volátil entonces a unas personas se les complica pero pero sí el interés está también de los docentes uno cuando la verdad que hasta ahora yo tuve la suerte de participar en algunos colegios yendo a implementar los talleres obviamente no en todos porque somos varios los talleristas que participamos pero siempre la recepción de los docentes a veces los docentes te hacen más preguntas que los alumnos porque no solo quieren aprender y conocer sino por por interés propio ¿no? pero sí tal cual pero los chicos también la verdad que por lo general como te comentaba ¿no? siempre hay alguno que o escuchó hablar de minería o minó con una placa o tenía un primo que hizo algo de minería o otro que hizo algo de trading o otro que jugó a X-Infinity y algo de Play to Earn o los NFT también ¿no? el concepto de NFT también les resuena quizás no entienden bien por qué pero sí capaz lo conocen si ya no es tan desconocido como cuando empezaba la Bitcoineta a caminar y daba las charlas que la gente no sabían absolutamente nada ahora ya hay un hay un nivel de conceso encontrarte con alguien que te diga no no sé nada de lo que me estás hablando a todos algo les resuena y otra cosa que te quería preguntar ya que te tengo aquí Bitcoin ONG Bitcoin Argentina está organizando un evento de B humana cuéntame algo sobre eso ¿de qué va eso? sí bueno en el marco este de que la ONG Bitcoin Argentina cumple 10 años de estar educando sobre Bitcoin y ayudando a la comunidad a aprender quiere festejarlo de esta manera dando un mensaje ¿no? dando un mensaje de paz pero un mensaje contundente al mundo y mostrar que somos muchos los que estamos queriendo queriendo y creyendo ¿no? en este cambio de paradigma así que la idea es que el próximo 10 de junio en el campo argentino de Polo crear la vea humana más grande de la historia así que estamos invocando obviamente acceso gratuito para que vengan las familias para que venga todo el mundo nos vamos a encontrar el próximo sábado 10 de junio en el campo argentino de Polo a eso de las 3 4 de la tarde con este objetivo juntarnos sacar fotos vamos a tener obviamente tener los drones y todo armado para hacer un par de tomas para ¿lo va a hacer con paraguas? también va a haber paraguas sí el paraguas de alguna manera es como protegete un poco de la inflación abrir el paraguas para protegerte de la lluvia de la inflación así que sí va a haber algunas personas que pueden comprar paraguas ¿no? obviamente para irse con su paraguas de Bitcoin y también para estar para la foto el que no quiere comprar paraguas obviamente no hace falta ¿no? cualquiera puede venir igual pero pero sí nos parece algo simbólico pero importante así que también también estamos organizando esa actividad una excelente excelente idea y bueno última pregunta que tengo para ti se la pregunto a todos los que hablo que son defensores de Bitcoin ¿qué significa Bitcoin para ti personalmente? personalmente quizás lo puedo definir como como un vehículo un mecanismo de protesta si se quiere ¿no? también en lo personal como que estoy muy disgustado ¿no? como con el funcionamiento en general de ciertas cosas y en Bitcoin encontré como una alternativa ¿no? una manera de mostrar y fomentar que las cosas pueden ser diferentes que no hace falta que haya pocas personas poderosas que controlen absolutamente todo sino que desde la comunidad desde el consenso desde lo transparente también se pueden construir cosas poderosas y potentes así que un poco Bitcoin para mí es mi manera de protestar en base a lo que no me gusta ¿no? al margen de que me gusta ¿no? o sea no solo me sirve para hablar de lo que no me gusta sino para hablar de lo que sí me gusta así que bueno eso me parece como una una botita de luz ¿no? en tantas cosas que a veces no están buenas es una esperanza ¿no? de un cambio de paradigma de valores también así que eso es Bitcoin un poco para mí bueno excelente a mí me encantó lo de protesta porque yo pienso igual me encantó lo de la protesta porque no te no te puedes imaginar a las personas que le preguntas cada uno tiene otra respuesta nunca es una respuesta que se repite porque cada uno lo ve desde su propia experiencia así que bueno Fede muchas gracias por esta entrevista genial con todo lo que estáis haciendo ojalá venga mucha gente para la B humana yo personalmente intentaré ir por supuesto y os deseo todo lo mejor para el proyecto y que vaya sobre ruedas y que esté todo muy bien muchas gracias bueno muchas gracias a vos Iván y bueno nos pueden seguir en las redes a la energía argentina así que bueno muchas gracias por todos y los esperamos hasta la próxima ¡A la próxima! ¡A la próxima! Gracias por ver el video.